Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Buenos días. Tal vez tiempo meridiano o nocturno. Esto según el momento en que tú sintonices Así lo dice Lamont. Resumo algunos temas de interés esta mañana para una mejor toma de decisión. Primero en los temas internacionales la India está escenificando una elección que es de las más prolongadas en el planeta dado que en aquella nación de casi mil millones de habitantes no se elige en un solo día la reelección del primer ministro sino se toma varios días. Solo que Narendra Modi un líder del partido político opositor a los Gandhi que históricamente el partido del congreso ahí se mantuvo excluye a 200 millones de musulmanes en este proceso quienes representan a una minoría si así la denominamos relevante en la India y esa exclusión desde luego tendrá graves repercusiones. No olvidar que en los crímenes de los crímenes así como lo escuchas de Indira Gandhi en el 84 y Rajiv Gandhi de una u otra forma se llevó a vincular a un elemento musulmán cuando esa historia. No fue así eso es un tema polémico no ingresamos a él pero hoy por hoy la India escenifica la elección más prolongada del planeta con enormes repercusiones y ella ahondará en las diferencias con Pakistán e India marcadas a partir de la escisión territorial y después de la caída del imperio británico. De aquella región del mundo regresamos a la vecindad al norte del río Bravo cuando el expresidente Trump ya inmerso en su juicio que lo puede llevar a prisión se enfrenta al dilema voy a prisión pero conmigo también el servicio secreto. Porque el presidente de Estados Unidos no puede llegar ahí solo sino tendría que acompañarlo el servicio secreto esto se resolverá próximamente antes de la convención nacional del partido republicano que se lleva a cabo el próximo mes de julio. Pero imagínese usted el gran viejo partido llega a esta convención con su exmandatario en prisión vaya dilema que enfrenta la unión americana y por ello sugiero ver en las redes este video que se denomina guerra civil en Estados Unidos porque de llevar la justicia de aquella nación a Trump a la cárcel y privarlo de su libertad. Esto puede levantar confrontación entre los grupos más radicales de la unión americana a quien no le fue tan mal fue al presidente Joe Biden porque la cámara de representantes y el senado próximamente avalaron su propuesta económica para proveer de armamento a Ucrania a Taiwán e Israel. En el caso de Israel en un conflicto prolongado con Hamas y ante la amenaza de una confrontación con Irán que ya vimos un ensayo menor por parte de Terán y Jerusalén. Y en el caso de Taiwán la isla rebelde que puede ser tomada en cualquier momento por la República Popular de China derivado de los contrastes que hay entre sus ejércitos. China puede contar si quiere con uno de siete millones de hombres y Taiwán en el mejor de los casos con ciento veinticinco mil y las diferencias geográficas pues son mayores nueve millones de kilómetros la República Popular de China y Taiwán solo ciento veintiséis mil kilómetros. Es decir, Tlaxcala y una parte de Puebla forman a Taiwán que se construyó como tal a partir de la salida en el año del cuarenta y nueve con motivo de la guerra civil en China y la división entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek que se refugió allá con dos millones de simpatizantes. Y Taiwán en el escenario de las grandes definiciones por lo menos en los próximos cinco años cuando hay una fecha marcada para su restitución a la soberanía de China. Finalmente, en el caso de Ucrania, ya el presidente Zelensky ha negado rotundamente sentarse a una mesa de negociación con el presidente Putin, incluso el papa Juan Pablo, no Juan Pablo no, sino el actual 267 heredero al trono de San Pedro, Francisco. Así le ha pedido a Zelensky una reunión TED a TED con Putin para encontrar una salida que llevaría a Ucrania finalmente a disfrutar la paz. Esto es a través de ceder los territorios en disputa con dos grupos rebeldes apoyados por Moscú, de acuerdo con la versión de KIP, pero en el corto plazo no se ve otra salida. Antes que Rusia se decida tomar en su conjunto al resto del territorio de Ucrania que le pertenece en el discurso o en la capacidad discursiva de Vladimir Putin. Y es que Ucrania vive la misma historia que Moldova, dado que Rusia apoyó allá por el 94-96 a una pequeña región separatista que se erigió como tal y a la fecha, si usted ve a Moldova, podrá ver a Ucrania en el desenlace de este conflicto. Finalmente, déjeme llevarlo a los temas nacionales. Un diario de circulación nacional con incidencia en la capital menciona hoy la crisis hídrica. La crisis hídrica que enfrentan las grandes centros metropolitanos del país o las grandes concentraciones como Tijuana, que es el municipio de mayor crecimiento de la República Mexicana y donde se concentra un gran número de inmigrantes. En Tijuana, por igual, hay una colonia de haitianos, otra colonia de salvadoreños, otra de hondureños y de otras nacionalidades, incluidos chinos, que ahí encontraron refugio con la expectativa de cruzar al otro lado de la frontera. Tijuana enfrenta graves crisis, así como lo escuchan a partir de los 60-70, 80-90 y con el nuevo milenio, ante el dilema del agua que se está agotando y lamentablemente en Tijuana, Ciudad de México y Monterrey no hay una política que regule el suministro del vital líquido, pero eso sí favorece a las grandes multinacionales como en el interior de la República y permite en el caso de Veracruz que éstas como Nestlé y la Coca-Cola incluso obtengan y subsidien de manera impune con el desconocimiento de la federación, la elaboración de sus productos nocivos en el caso de la Coca-Cola y la Nestlé en los suyos cuando toman de los mantos freáticos el agua sin pagar un impuesto para proveer sus productos y contaminar, en el caso de Coca-Cola, a la población. El respetuoso llamado es que nos abstengamos de beber lo que llaman los franceses les hornois de l'imperialisme, las aguas negras del imperialismo que es la Coca-Cola y Nestlé con su parte, pero el grave problema que enfrentan las grandes concentraciones en la República Mexicana es que ante la falta de una renovación de la infraestructura, en la Ciudad de México lo platicábamos recientemente, se pierda el 42% del agua que proviene de fuentes externas como es Kutzamala, Victoria, Valle Victoria y este sistema de presas y subpresas y apostar a extraer el vital líquido del subsuelo significa hundimiento y la condena final a quedarnos sin ello. Y finalmente fue aprobado el fondo de pensiones del bienestar, los opositores al gobierno Guinda, que es el partido gobernante Morena, aseguran que es falso que el trabajador va a mantener el último sueldo de su vida productiva y el partido oficial le refuta al PAN con esa aseveración, pero lo cierto es que en la Cámara de Diputados se aprobó el fondo de pensiones del bienestar y a partir de ello quienes disfrutan de una pensión, incluso son derechohabientes del IMSS y del ISTE, ¡qué suerte! Pero para los que no cuentan con ello, esa es otra historia, porque esto es una complicidad entre el Seguro Social y las grandes empresas que se reflejan en los medios de comunicación y ya les ofreceré ejemplos próximamente. Hasta aquí estos comentarios matutinos, por igual, en este horario, en el meridiano o vespertino, en Así lo dice Lamont a través de las redes. Buenos días, tardes o noches para todos ustedes. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont, sonido viral. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont.